Hola, qué gusto ver los queridos amigos y amigas en este lunes, inicio de semana, como siempre aquí Cris Rodríguez y Conexión Evolutiva aquí en el canal de los expertos, pues a unos tres semanas de que acabe el año y sobre todo pues muy contenta porque pues hay mucho que compartir, de verdad, para mí es mucha alegría poder verte cada lunes y poder tener contacto contigo y sobre todo poderte pues traer nueva información, traerte herramientas de apoyo que te van a ayudar mucho a hacer un cierre de año espectacular y sobre todo aperturar un 2020 con muchos cambios, con nuevos retos, con nuevas visiones y con nuevas experimentaciones, así que pues te invito a que veas por tu pluma y te sientes a ver el tema del día de hoy que tiene que ver cómo ves con este tema tan interesante, cómo iniciar tu día y te estoy hablando de cómo iniciar tu día que es el tema del día de hoy porque estamos a tres semanas de que acabe el 2019 y será como una revisión, una introspección de cómo ha sido tu año, cómo han sido todos tus días, cómo has despertado todos tus días, cómo te has acostado todos tus días y pues para que todavía alcances a modificar ciertas actitudes o ciertas condiciones a través de tus emociones a través de tus hábitos y acciones que realizas todos los días para que puedas realmente pues generar equilibrar esa energía que a veces pues te lleva a sentirte apático, enojado, triste, desmoralizado o sobre todo también con un vacío existencial o a lo mejor totalmente sentirte solitario o cualquier tipo de conducta o situación que te lleve a sentirte en un estado negativo, en un estado malo. Recuerda que todo lo que pasa dentro de ti no depende de nadie más que de ti. Es cierto que puede haber activadores, que puede haber situaciones que te afectan o que te influyen para que tú puedas tener o no tener como hábitos, como conductas, como formas de pensamiento en tu día. Pero el único arquitecto y el único que puede generar el cambio eres tú. Si tú empiezas a tomar nota de esto y a llevarlo a la práctica todos los días a partir de ponte una meta de una semana y empieza a ver cómo te sientes y empieza a medir los cambios a través de una bitácora. Te invito a que tengas una librete que pongas, por poner un ejemplo, el día de mañana que viene a ser el 17 de diciembre y puedas empezar a hacer estas acciones que yo te voy a invitar a que realices y empieces del 17 a una semana posterior a ver los cambios que te ha gestado, pues estas sugerencias, estas herramientas de desarrollo personal y sobre todo de crecimiento interior. porque la intención de estos, de este tema, de estos elementos que se te van a dar a conocer el día de hoy es que tú puedas revisarte como tú te encuentras y lo que tú generas contigo y con tu entorno para que te hagas más responsable de ti y para que puedas lograr, pues sentirte más tranquilo, más equilibrada, más feliz y sobre todo con mucha más paz y tengas salud física, mental, emocional y físico y espiritual, que son los cuatro cuerpos importantes a atender. Ahora bien, vamos a empezar con el primer. Todos los días, cuando tú empiezas a partir del día de hoy a revisarte cómo fueron tus meses anteriores y tus días, cómo te levantas deprisa, quejándote, enojado, deprimido, con una mega flojera, la otra, la palabra que te voy a decir es mentando madres, esa es la palabra tal cual, culpando a todo mundo, juzgando todo a tu alrededor, cómo te levantas, porque esa es la pregunta principal para que te llevemos esa reflexión y puedas detectar por qué en tu día te va, pues, mal. Cris Rodríguez, como lo hemos platicado, su servidora es biodescodificadora transgeneracional. Soy también conferencista internacional de temas de desarrollo humano a nivel personal y empresarial y me dedico también en la sanación biocuántica y en el crecimiento interno y espiritual. A la vez también soy empresaria y puedo, soy madre, soy mujer y soy un elemento más en el enlace de este país llamado México, una persona que quiere ver un México diferente. Y te lo pregunto porque igual que tú, soy persona, igual que tú he tenido temas personales, igual que tú, tengo sueños, igual que tú, tengo deseos, igual que tú, he tenido que vivir experiencias que me han llevado a estar, sí, en estados discordantes, pero también es cierto que esos estados discordantes, desde una visión limitante, me han llevado a ver en un antes una vida o un día de una manera y ahora en mi tiempo presente o en la mayoría del tiempo presente, ver mi día diferente. Y esto tiene que ver mucho con la visión con la que yo veo las cosas y esa visión llena, vamos a llamarla llena de oportunidades o ausente o carente de oportunidades, depende mucho de lo que yo siento aquí, fíjate lo que estoy diciendo aquí en el corazón. Lo que yo siento en el corazón se va a replicar en mi pensamiento y por ende se va a replicar en el exterior. Y perdón porque a lo mejor ahí ya le moví el micrófono, pero bueno. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué te sugiero hacer? Todos los días solo se requieren de cuatro ejercicios muy profundos, pero muy, muy reflexivos y con mucho amor. Se requiere que pongas todo tu amor y toda tu intención, todo tu poder, toda tu acción para que realmente tengan poder de co-creación. ¿Y qué es un poder de co-creación? Que se gesta en realidades, en circunstancias, en personas, en cosas que puedas palpar, que puedas tocar, que realmente digas, soy testigo de que me quería lentes y me encontré unos. Soy testigo de que quería un proyecto y me lo gané. Soy testigo de que me siento muy feliz y me reconozco como un gran ser humano y me reconocen por otro lado con algo que me hace motivarme a seguir adelante. O sea, hablo de cosas que puedan ser visibles, que puedan ser palpables a través de los sentidos, que se puedan oler, que puedas probar y que tu cerebro registre como una realidad que se está pasando. Segundo, el primer punto que te sugiero atender sería el tema de la visualización. Visualización es el primer ejercicio a realizar en la mañana. Si tú te paras deprisa y además durante tu proceso de levantarte te echaste las noticias o te echaste una película de agresión, de cualquier situación limitante, no voy a poner ya más ejemplos, cualquiera la que tú quieras, ese estímulo se va a tu cerebro y tus circuitos neuronales, lo registran y lo llevan al consciente y al subconsciente. Eso se registra a través de un impulso, de una sensación física que se puede gestar también y se va al subconsciente en pensamientos e imágenes. Estos estímulos a través de una emoción que entró por los sentidos, por el oído, por la vista, te va a generar imágenes y esas imágenes te van a generar que se vayan al subconsciente. Y si la cantidad que tú ingresas a tu cerebro es más negativa, tu visualización de tu día va a estar gestado en ese estado, en esa vibración. Si tú tienes la capacidad, y lo hemos ya hablado en tiempo atrás, la capacidad de controlar tus emociones y que no te afecten los pensamientos de otros, es válido de alguna manera saber cómo están ciertas cosas en el país o en el mundo, siempre y cuando no te afecte en tu inconsciente. Y aquí estoy hablando de que no tenga una influencia sutil en el inconsciente, que pocas personas tienen la capacidad de desarrollar esa capacidad. Y te hablo por qué, porque no hemos sido educados para eso. Nos estamos reeducando para hacerlo en estos tiempos con tantas herramientas que hay. Control mental, control emocional, ejercicios cerebrales. O sea, hay técnicas para poder adiestrar la mente en un estado más de fuerza y poder degregar y discernir qué es lo que te aporta en tu vida y qué no te aporta. Y puedes ver imágenes o puedes ver situaciones o puedes ver acontecimientos que no te afectan. Pero bueno, todas las personas que me están viendo, pues ojalá y confío en el pasar de los programas en el año que viene, estaremos hablando de muchas cosas para poder aportar en ese superhumano que queremos que seas, en un ser extraordinario y no en un ser ordinario para este 2020 que se avecina. Y vamos a hablar. Visualización es gestar una imagen en el centro de mi mente, voluntariamente, de cómo quiero que sea mi día. Date unos 5 o 10 minutos antes de levantarte para visualizar cómo quieres que sea tu día. Un día positivo, un día tranquilo, un día donde todo fluye. Yo te sugiero que lo primero que hagas es visualizarte, quedarte en ese estado de reposo antes de levantarte al baño para ir a desechar lo que tu cuerpo no necesita. Y luego, ahorita te voy a decir qué otro punto vas a hacer. Si tú visualizas, dándote 5 minutos o 10 minutos, que es el estado de somnolencia, esto que estás visualizando en tu inconsciente se va a ir ahí. De manera consciente se va a ir a tu inconsciente. Y entonces tu inconsciente va a empezar a gestar esa realidad como una posibilidad de manifestación. Si vas a tener una junta, si vas a tener que ir por tus hijos, si tienes varias actividades, pues cuál sería la visualización. Una visualización en donde encuentras estacionamiento, en donde tus hijos están de buenas, en donde tú te encuentras feliz y contento, en donde en tu junta te va perfectamente bien y llegas a acuerdos, en donde te toman en cuenta para tus aportaciones que vas a hacer para mejorar el entorno laboral, en donde te da tiempo de hacer todas las cosas, en donde tienes tiempo para descansar, en donde te llegan nuevas ideas. O sea, visualízate, fíjate, en 5 o 10 minutos tú puedes visualizarte de ti hacia afuera. Cómo te paras, cómo te sientes, cómo caminas, cómo te cambias, cómo vas hablando, cómo vas manejando, cómo vas a llegar al lugar, cómo vas a conducirte verbalmente con las personas en tu entorno, todo eso. Visualizar que nadie que no esté dentro de esa vibración se te acerque. Vas a visualizar gente que te hagas reír, que tú hagas también sentir bien. Es un dar y recibir, ¿no? O sea, visualizar tu día perfectamente bien con lujo de detalles en un proceso de 5 o 10 minutos. Después te pido que vayas al baño a desalojar todo lo que no ocupas y regreses ya en un estado más despierto, en un estado ya más tranquilo, ya sin esa necesidad de ir al baño, para meditar. La meditación, ¿en qué te contribuye? Primero, a desalojar la mente de millones y millones de pensamientos basura. ¿Por qué? Porque esos pensamientos se quedan cristalizados en el subconsciente, en el hemisferio derecho e izquierdo y mandan una energía vibracional en los circuitos neuronales que están gestando, hay impulsos cerebrales que gestan y gestan y gestan y gestan, que igual a gestar es crear pensamientos recurrentes, ya sea de alta vibración o de baja vibración. Si tu entorno está lleno de energía de baja vibración o de actitudes limitantes o de personas negativas o de acontecimientos que te pueden desequilibrar, tu visualización va a ser de la misma calidad y tu meditación ni siquiera se va a encender tu cerebro. Por eso es sumamente importante ejercitar tu cerebro a través de este tipo de ejercicios tan prácticos y de tan poco tiempo, es como amoldar una plastilina. La plastilina se va amoldando a tu forma, a tu nuevo deseo de qué quieres crear. La meditación te ayuda a, primero, a liberarte de excesos de pensamientos. Dos, acalmar la mente. Se puede hacer a través de ver una, visualizar a una vela, se puede hacer a través de meditaciones guiadas que te lleven a trabajar algún tema en particular, como puede ser el equilibrio, la armonía, meditaciones de empoderamiento, pueden ser meditaciones relajantes, meditaciones activas, que a veces puede ser con ojos abiertos y estás visualizando también a la par los acontecimientos que quieres que se manifiesten. O se les llaman meditaciones pasivas porque estás dentro, en introspección contigo mismo. También, diez minutos de meditación a través de una meditación guiada, como te comenté, o la otra es poner solamente silencio, no escuchar nada ni a nadie, ponerte unos tapones, unos audífonos y escucharte. ¿Qué? Escuchar qué, el silencio en tu interior. Cuando nosotros logramos adiestrar la mente para callarla, puede ser que estén ocurriendo pensamientos que van y vienen. Y si estás viendo una vela, tú puedes enfocar la atención a la vela y nada más pensar en la vela, en la luz, la vela, la luz, la vela, la luz. Pensamientos van, pensamientos vienen, pero tú sigues enfocado en la vela, luz, vela, luz, vela, luz. Y cuando tú ya te das cuenta, ya no hay pensamientos, simplemente están pasando y ya no le estás dando ni la atención ni la energía que te puede a veces generar distracción y desenfoque. Estamos viendo que la meditación te va a ayudar primero a sentirte también muy en paz. Los beneficios de la meditación te ayudan a sentirte muy tranquilo. Genera serotonina y endorfinas para que tengas sustancias químicas cerebrales que se gestan solas por el cuerpo a través de estos estados y te llevan a estar más feliz, a que tu sistema inmunológico esté en alto, te enfermas menos o casi nada. Puedes estar como en un estado más de tolerancia, más pasivo. Pasivo no, en el estado de no querer hacer las cosas, no, sino más pasivo de no participar en eventos o acontecimientos que te estresen, que te angustien, que te lleven a ese estado discordante o desequilibrado que a veces estás tan acostumbrado a vivir o a ver o a vibrar. Sumamente importante, la meditación es sugerible, hay maneras de hacerla en la mañana, que es lo que yo siempre recomiendo porque además sientes energía vital, te cargas de energía, incluso puedes visualizar dentro de esas introspecciones cómo te conectas con la madre tierra a través de tus pies o cómo te conectas con el cielo a través de la cabeza. Puedes visualizar un paisaje que te guste, que te dé esa tranquilidad y esa seguridad que quieres, o puedes también visualizar esa reconciliación con esa persona con quien tienes el pendiente. O sea, la intención de meditar es mantenerte en un estado de tranquilidad, pero también en un estado en donde eso que tú tanto quieres se manifieste. Las meditaciones de escucha, en donde tú puedes estar escuchando a tu interno, también es sugerible que tengas una libreta y una pluma al lado para que tú puedas tomar nota de las ideas, de las imágenes, de las figuras que llegan, porque son canalizaciones literales que te están bajando de tu parte divina del ser que se encuentra a 12 metros arriba de tu cabeza, para poderlas plasmar en una idea, en algo que puedas ver, que puedas palpar. Las ideas tienen formas, sí. Si tú tienes la idea de un deseo, como ir a la playa, pues el comprar el boleto de avión y estar comprando la reservación de hotel está palmando ese deseo en algo material, algo que tú puedes tocar. Estás ya en la playa, estás comiendo en el restaurante, es algo que ya está palpando tus sentidos, que está palpando tu cuerpo físico. Entonces, sí, sí se puede a través de la meditación. Silencio, buscar un lugar cómodo, un lugar tranquilo. Visualiza que sea un lugar donde haya luz, porque mucha gente a veces busca lugares para meditar y terminan durmiéndose y este tipo de meditaciones no sirve. Recuerda que el haber visualizado antes ya te lleva a ese estado más de estar más despierto y entonces la intención es que tú seas consciente de tu meditación, no que te quedes dormido en la meditación. Se puede hacer en la mañana y se puede hacer en la noche. Yo sugiero mucho que se hagan los dos, en la mañana y en la noche, como parte de un hábito, o en la mañana. Mucha gente me dice, es que yo la verdad prefiero hacerla en la noche porque es a la hora que me da tiempo. Yo te diría, eso es una creencia. Si tú crees que no tienes tiempo, estás gestando que no tengas tiempo. La intención es que tú lleves a la acción el no tienes tiempo, el sí tengo tiempo. El me es difícil, la me es fácil. El no quiero, al sí quiero. No tengo que pensar o no tengo que cambiar en qué puedo cambiar y ser mejor personal. Cómo sí. Entonces, la meditación, si vemos, estará apareciendo en algún momento en la pantalla estos puntos para que ustedes lo revisen, para que los lleven a la práctica en el orden que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque tienen un efecto, porque ya está probado y comprobado que así funciona. Ahora bien, la tercera es oración y bendición. Cuando nosotros nos levantamos como hijo de vecino, así con las prisas, como te comentaba, golpeándote con las cosas, quejándote porque ya es tarde, etc., estás ya hablando, estás gestando palabras, estás ya creando palabras con una vibración y esa vibración tiene un poder de cocreación. Si eres una persona que te paras quejándote, pues el universo día, vida, te va a decir, ah, pues quieres quejarte, ahí te va, ¿no? Y te va a pasar todo lo que no quieras que te pase para que tengas ese pretexto de, pues, quejarte porque tu visión y tu creencia mental es tener una razón para quejarte y decir que la vida es mala, que la gente es mala, que tu circunstancia es muy difícil, pero finalmente tú eres co-creador de eso que estás diciendo. Entonces, si te paras, en vez de agradecer, orar para que te vaya bien, te paras, como dije hace rato, la palabra está, pues, diciendo groserías, mentando madres, este, juzgando a todo mundo, criticando a todo mundo, juzgar y criticar, ver los errores de los demás, este, también generándote temas personales a ti mismo, pues, así va a ser tu día, ¿eh? Con esa misma intensidad con que lo digas. Así que mejor bájale, date cuenta, cada vez que te caches expresando estas palabras, cambia la palabra, cancela la palabra, busca cómo sustituirla por una positiva y orar. La oración para los judíos y para muchas religiones o filosofías de oriente es muy poderoso. No estamos hablando aquí precisamente de algo religioso, estamos hablando de algo espiritual. Orar, dar gracias, orar y decir, doy gracias porque mi día es perfecto, doy gracias porque tengo una casa, doy gracias porque tengo alimento, doy gracias porque tengo un transporte para poderme mover, doy gracias porque mi hija es sana, doy gracias porque tengo buenos amigos, doy gracias porque tengo grandes proyectos que se están gestando y se están realizando, doy gracias porque ha sido un excelente año, doy gracias porque yo voy a cerrar el año excelente y perfectamente bien feliz, en armonía, en equilibrio y en abundancia. O sea, doy gracias, doy gracias porque tienes, doy gracias porque haces, porque tienes vida, eso es muy importante. Das gracias por lo que se ha realizado, das gracias. El hecho de que tú ores y des gracias, hay gente que ora el Padre Nuestro, hay gente que le reza a los ángeles, hay gente que le reza a Dios, hay gente, no importa, no importa qué tipo de, pues a qué deidad tú profesas, el tema es que tú realmente te des esos momentos de introspección y usas el poder de la palabra positivamente. El credo se hace palabra y el que tú lo digas, el que tú lo expreses, te va a ayudar también a gestar y a manifestar una sintonía, una vibración que te va a orientar a que todo tu día sea perfecto. Entonces, la oración y la bendición es básico, lo puedes hacer tanto de día como de noche e incluso, fíjate lo que te voy a decir, el hacerlo también en momentos en donde estés pasando algún evento en tu día. Vamos a pensar un ejemplo, no sé, no sé, se sabe que en la empresa van a pasar una lista, te voy a poner un ejemplo, una lista de las personas que van a ser liquidadas y se ha escuchado el rumor que van a correr a no sé cuántas personas. En vez de que tú entres en ese estado de miedo, en ese estado de duda, es sugerible que tú entres en oración. Es decir, ya estoy protegido, a mí todo lo que llega a mi vida siempre es para mí más alto bien, todo está bien en mi vida, yo confío que todo está bien, Dios ayúdame, yo sé que estoy abastecido. Y así puedes empezar, estás bendiciendo, bendigo mi trabajo, bendigo mi casa, bendigo mi vida, bendigo esta empresa, en vez de hablar mal de la empresa, tendrías que hacer lo contrario y decir que la bendices. El estar haciendo eso está generando, contrarrestando la energía negativa en tu consciente y en tu subconsciente a nivel vibracional, molecular, celular, también está contrarrestando y lo que va a manifestar es que pasa en la lista de las personas y resulta que a ti no te tocó. Fíjate qué interesante, no te tocó. Puede pasar también que si te toca, te dieron un bono adicional o te quitan de un área porque te van a poner en un área mejor. O sea, son mil cosas que puedes tú aprovechar para un cambio. Es sumamente importante que te des cuenta que la oración y la bendición siempre va a generar que a ti te pase lo mejor de lo que tu parte mental te pueda orientar. ¿Tú cómo sabes que si te llegara a tocar ese recorte, te dan tu bono, te dan tu liquidación y a pocos días encuentras el trabajo que tanto querías? Fíjate qué interesante, o sea, cuando tú oras y bendices y dices, me abro a recibir las bendiciones y los regalos del universo y todo lo bueno que está para mí, van a llegar esas cosas. De ahí que es reeducar tus palabras y tus creencias a través de estas acciones. Ese sería el tercer punto. Y el cuarto punto para terminar es actitud. Levántate con una actitud y la actitud tiene que ver con tus acciones. ¿Eres una persona malvibrosa que eres envidiosa y andas viendo cómo fastidiar a los demás? ¿Eres una persona que a través de tus palabras, a través de tus acciones, de tu actitud de enojo ante la vida, ante el trabajo, ante tu familia, estás viendo cómo te descargas con los demás? Porque si es así, pues por eso te va como te va. Si te va bien, revísate por qué te va bien. Porque eres una persona que siempre estás viendo cómo ayudarte a ti, cómo ayudar a los demás, porque tu actitud siempre es de servicio, porque tu actitud es siempre de cómo contribuir en los demás. La actitud delimita tu altitud como ser humano. Fíjate lo que te estoy diciendo. La actitud no significa que tengas todos los títulos nobiliarios y los reconocimientos mundiales y eres una persona muy pobre del alma. Estamos hablando de actitud, de cómo tú tratas a la gente, cómo te tratas tú, cómo te conduces en la vida, cómo aportas a tu sociedad, cómo aportas a tu país, cómo. ¿Cómo? Porque esa actitud es a través, se ve a través de las acciones, acciones. Y las acciones deben de ser todos los días. No, acá, no, días sí, días no. O yo te quiero preguntar, tú dime qué día de tu día no haces una acción. Pararte, caminar, ir, hablar, hacer, dormir, despertarse, abrir la puerta, cerrar la puerta. Estás hablando de acciones. Entonces, la diferencia es con qué actitud estás haciendo esas acciones. Y la intención es de que hoy te lleves esa reflexión. Tu actitud en este 2019 que está a punto de cerrar va a determinar cómo vienen tus siguientes tres años, tres, cuatro, cinco años. Con qué actitud y con qué acciones vas a generar un cambio real en ti. Con qué actitud, con qué acciones vas a ayudar a un cambio de realidad en tu sociedad, en tu familia, en tu país. Te lo dejo como reflexión porque estamos hablando de que hoy día 16 de diciembre estamos todavía a tiempo de cambiar tu día. Tu día está impactando al consciente colectivo llamado México. Tu día impacta enormemente a tus hijos. Tu día impacta enormemente a ti, a tu alma, a tus deseos de vivir o tus deseos de morir. Así que te invito a que te animes a cambiar tu día. No importa que falten dos semanas para que acabe el año. Y realmente logres empezar con las ganas, con esa actitud y con esas acciones, a llevar estos puntos muy tranquilos, muy serenos, que realmente no son cosas del otro mundo, sino realmente es cambiar los hábitos. Y voy a repetir, visualización, van a aparecer en la pantalla los puntos. Meditación, acuérdate, visualización consciente, meditación que puede ser de día o de noche, no importa, pero que la hagas de 10 minutos, así como la visualización. La oración o bendición, te puede tardar 5 minutos o puedes incluso hacerla en el carro. Oración y bendición, te va a ayudar muchísimo a generar una vibración positiva a la hora de que tú hables. Y la otra es la actitud. La actitud se traduce a acciones y esas acciones van a traer como resultado también, pues una realidad a la que vas a gestar y en la que te vas a desenvolver todos los días. Entre más tiempo le pongas a estas acciones, que repito, visualización, meditación, oración, bendición y actitud, a través de las acciones, tu día va a ser perfecto. Si todos los días tú te cachas haciendo esto con el más alto amor, con las más altas ganas, con el más alto deseo, lo que va a ocurrir es que se manifieste una realidad diferente para tu 2020. A través de la práctica de estas tres semanas, dos, tres semanas que quedan del 2019, para que veas cómo puede todavía dar un giro tu vida, no importando que más de 300 días hiciste una conducta limitante, no importa, lo importante es que logres reprogramarla a través del cambio de conductas y te avientes todo tu 2020 enfocado, orientado y alineado a estas acciones y verás cómo va a cambiar tu vida, tus resultados, tu productividad, tu salud, tu prosperidad, tu amor por ti, por tu gente, por tu familia, por tu pareja, por todo. Así que pues no me queda más que despedirme, de verdad decirte que agradezco muchísimo que nos veas, estamos a pocos días, reflexiona, no te juzgues, haz tus cambios, vive estas experiencias y sobre todo atrévete al cambio, no te resistas al cambio, de verdad te lo pido, revísate y sobre todo pues ve haciendo tu lista de estas contribuciones que a través de tus cambios has venido teniendo porque eso te va a motivar a seguir. Así que y recordarte que Cris Rodríguez, todos los lunes estamos aquí en Expert TV de las 7, digo de las 8 a las 8 y media de la noche en el canal de los expertos, la otra es que nos sigas todos los jueves en las meditaciones y en las biodescodificaciones presenciales que llevamos a cabo en la calle de Mar Mar Mara número 385 en la colonia Popotla, todos los jueves que por cierto quiero comentar que la última es este jueves 19 de diciembre y iniciamos el 9 de enero, el segundo jueves de enero, no sé qué día que hay pero por ahí el 9 de enero iniciamos nuevamente, terminamos el 19 e iniciamos el día 9 de enero 2020 nuestras actividades, también todos nuestros eventos, cursos, talleres, retiros, ya no va a haber en estos momentos hasta el siguiente ejercicio 2020 que ya estaremos avisándoles de los temas, de las acciones y de todas las contribuciones que estaremos haciendo ustedes como siempre porque nos importan mucho y porque también sabemos que a través de ti se está gestando el cambio en nuestro país, así que recordarte que soy Cris Rodríguez, que soy terapeuta, que soy también tu amiga y que te mando un gran abrazo y que nos vemos el siguiente lunes, cuídate, gracias. 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 Gracias por ver el video.